¡Qué caballeroso es! Él siempre tan elegante, tan atento. Caballero español. ¡Ay, mi niño! Otra vez, sí, que guapo de guapo. Qué enjollado. Qué trajeado. Y qué de todo. Y se ya petroleado. Ah, también. Y un poco perfumado. No, no, eso sí se ve. Yo siempre lo digo cuando él aparece. Que qué lástima que en la tele no se huela. Vamos, en la de las casas. Y para... Porque si ya las así... ¡Zum! Y da un vendaval de fragancia. Una colonia de las caras, ¿eh? Sí, bueno, no da oferta, ¿no? No. No, no. Yo siempre he utilizado toda la vida en Balón, Dandy y Luqui. Pero ahora me he mudado a otro. A Luquisea. A Luquisea, a Luquisea María del Monte. Como es mi prima. Bueno, te veo muy contento hoy. Estoy muy contento. ¿Alguien trae él por ahí que le ha hecho ilusión? Una trianera. Un escándalo de cara. Guapísima. Vamos a ver, voy a empezar a coger... Vamos a ver. Es un escándalo de cara. Guapísima. Trianera. Muy buena actriz. Cantante. Ha hecho muchísimas películas. Es una mujer que tiene mucho mérito porque, claro, tuvo una infancia donde no pudo estudiar y luego, pues, sobre la marcha, ha ido asimilando, fue estudiando hasta aprenderse papeles, pues, en portugués, en inglés. ¿Qué haces? Fue Reino. Ah, ya está. Ya sé quién es. ¿Qué diría Nati Reino? Ya sé quién es. ¿Quién es? Pues, un lujo de mujer. Paquita Rico. Aplausos. 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 Carmen, la cigarrera, tan salamera y tan mujer, puso celosa y fiera su vida entera en un querer. Carmen, la cigarrera, la del embrujo pentador. Carmen, gitana, navidad, perdió su alegría por un gran amor. Siempre en el querer fui triunfadora y hoy, como una virgen trianera, lloro mis penas. Carmen, la cigarrera, tan salamera y tan mujer, puso celosa y fiera su vida entera en un querer. Carmen, la cigarrera, la del embrujo pentador. Carmen, gitana, navidad, perdió su alegría por un gran amor. Hola, hola, carita, me asustenar, cabrera, tu sol de mujer. Si me vas, amándote de na'al, si no eres na'al, llévene. Me llaman sevillana, rabito de clave, mis ojos de gitana son más dulce que las mienes. Carmen, la cigarrera, tan salamera y tan mujer, puso celosa y fiera su vida entera en un querer. Carmen, la cigarrera, la del embrujo pentador. Carmen, gitana, navidad, perdió su alegría por un gran amor. Carmen, gitana, navidad, perdió su alegría por un gran amor. Carmen, gitana, navidad, perdió su alegría por un gran amor. Carmen, la cigarrera, la cigarrera. Vamos para allá, corazón. Acabamos de venir, sé que aquí hay más personas, ¿eh? Un escaloncito aquí, uno, dos y tres, eso es. Buenas noches, señora. ¿Y este pedazo de sofá? María, corazón. Muy bien, qué guapa viene. Sí. Otra que viene oliendo y vamos sentando, ¿no? Por aquello de lo de la luz también. Sí. Ojo de la luz. Una luz buenísima aquí en el sofá. Sí, la pagamos todos los meses, ¿sabes? Gracias, señor. Tenemos muy buena luz. Bueno, ¿cómo estás, aparte de muy guapa? Pues mira, muy bien. Nerviosilla. Bueno, ya es la segunda vez que trabajamos juntas. Yo no me puedo creer que Paca Rico se ponga nerviosa. Bueno, sí, claro, me pongo nerviosa, Hilario, porque los artistas, la responsabilidad, todas estas cosas, y tú lo sabes también, como yo, y después de estar aquí contigo, porque tú preguntas muy bien y preguntas. Y aquí el Hilario, veremos a ver qué me pregunta, Hilario. Pues nada, que estás más guapa que nunca. Muchas gracias. Yo al principio he dicho que eres una mujer, que tienes mucho mérito porque... Te está escuchando. Bueno, pues que no has tenido posibilidad de estudiar ni de nada, y sobre la marcha, yo te he visto haciendo papeles en el cine, pues traduciendo tú misma, doblándote al inglés, al portugués. Eso tiene para mí un mérito increíble, Paquita. Bueno, mérito, y para mí fue un poquito... Tiene mérito, porque yo ahora lo pienso, y yo digo, bueno, ¿cómo se escribía con los palotes? María y mi madre me decían que me fuera al de esto, ¿cómo le llaman? Al colegio de Reina Victoria, y me decían, como allí había la asilo social, Paquita, mi arma, tú los palotes, los palotes, te hincha de comer y pa' casa, que pa' por la noche no hay nada. Y así empecé, y yo digo, ¿cómo eran los palotes? Y yo decía, mamá, comprame la tinta roja. A mí me gustaba mucho los rojos. Ya los colorines. Los colorines, los colorines siempre de toda mi vida me gustaba. Es de la tinta negra, nada. Nada, nada. Nada. Así que sí, es verdad. Tiene un mérito, la que tuvo mérito fue mi madre de mi arma. Pero de todas formas, tú te comías la papilla, que había una vecina que tú le tenías que dar la papilla a una criatura, y como tenía aquí tres metros de tripa sin llenar, te comía la papilla de la criatura, ¿no? Yo no entiendo cómo este hombre puede saber. Todo. La papilla. Porque yo era peluquera, era peluquera. Entonces yo era la que limpiaba la de esto, la peluquería. La que era la señora, a ver si me daban un realito. Le quitaba los babes, le quitaba las cosas. Y llegaba Dolorcita y me decía, Paquita, dale de comer al niño. El niño se llamaba Paquito también, como yo. Y yo, ay, ay, cómo se la lleva al río. Ay, Paquita, hija. Y me callaba. Sigue cantando, hija, sigue cantando. Sabía que me tragaba lo del niño. El niño se quedó así, y yo así. Claro, hermosa y guapa. Era hermosa y morena como la luna. Paquita, todas las encuestas de toda la vida se ha dicho que has sido la cara y eres la cara más guapa del cine español. Ahí tengo yo que añadir algo que a mí me sorprendió y que, bueno, tengo que confesar que no sabía lo que me querían decir, ¿no? Cuando a mí me comentaron, Paquita Rico es la mujer que mejor fotografía tiene. Y yo decía, bueno, entre tantas fotos que hay en el mundo, ¿qué tiene esa mujer en una guardada que es muy buena? Y bueno, hasta que me explicaron, ¿no? Me vinieron a explicar que tener buena fotografía quería decir que en el cine su cara es la que mejor ha dado. Los ángulos de ella han sido impresionantes de toda la vida, ¿eh? Hilario sabe muchas cosas de todas nosotras, de todo el cine español, de todas las canciones españolas. Hilario sabe muchas cosas, mía también. Salia González, yo recuerdo los espectáculos que le montó a Salia González, los últimos, porque después murió. Uno que se llamaba Una estrella para todos y otro que se llamaba Ella, con un plantel de figuras. Y Paquita salía, es que Paquita es un, aparte de la Reina Mercedes, era una reinona y sigue siendo caminando por el escenario. Era una procesión, la Macarena con la Reina Mercedes, ¿no? La de gente que se estarán preguntando en este momento en sus casas, ¿qué edad tendrá este hombre? Pues este es mi peligro, porque como resulta que soy uno de los señores que, si tengo alguna virtud, es la memoria. Porque me acuerdo de todo lo que he vivido. Sí, mi vida, pero lo que no se vive, lo has tenido que vivir. Bueno, pero es que yo... La de gente que habrá diciendo, ¿qué edad tendrá, Hilario? Pues jovencísima. ¿Para recordar? No, de verdad, soy joven. Pero es que yo desde pequeñito mantengo la memoria, ese ya te digo, es el privilegio más grande que tengo, ¿no? Que me acuerdo, yo me doy miedo. No te enfades, ¿eh? No me voy a enfadar, que me doy miedo yo... Es lo guapo que tú estás... Porque me acuerdo de cosas de niño. Yo, yo también, oye. De niño, me doy miedo. Yo me doy miedo. Yo me doy miedo. De espectáculos, de todo. No nos van a escuchar un poquito lejos. Y lo retengo en la memoria y en la retina, ¿no? Yo también me acuerdo de cosas de cuando tenía tres años, perfectamente. Yo asombro... Porque miedo de nosotros. A muchos rotos por siete puñales. Yo muchas veces, los artistas se asombro porque dicen, ¿y tú cómo te puedo acordar de esto? Porque es que me acuerdo, pero de memoria. Pero oye, de verdad es... Tú a mí me dices cosas de Paquita Rico o de cualquier artista y yo te lo digo de memoria. Sin leer ningún libro porque lo he vivido. ¿Qué voy a hacer? Es verdad, de verdad. Yo lo veo en todos los programas y le leo su libro, este último que ha hecho y todo. Muchas gracias. Digo, hay que... Sí, bueno, tú sabes que allí estaba yo, la primera y además me encanta. Me alegra que me lo promocione porque vamos por la sexta edición. Sí, el libro precioso. Ya que llegará a la diez. El libro precioso y estuvimos allí con todas las figuras y todos los amigos de él. Ya lo he leído, ¿eh? Sí, te lo has leído. No me has comentado nada, pero bueno. Me lo he leído. Bueno, pero aquí no me ha hablado de mi libro. De tu libro, pero yo hablo del libro. Hubo un antes y un después en la vida profesional de Paquita Rico con respecto a aquella famosa película de ¿Dónde vas, Alfonso XII? Sí, hombre, hubo un principio muy bonito como el de los palotes. Oye, ¿esto por qué lo dan tan grande y tan corto? Porque caballo grande, ande o no ande. Que estamos más modernitos, si no es eso, si lo que pasa es que duele. Es que lo hemos tenido de Lucia, lo hemos tenido de Lucia. Y ahora tengo que seguir cantando con estas quitas. Claro. Quédate quietecita ya. Déjalo quieto porque esto no estamos... Terminamos las semanas antes, las velas. ¿Y por qué no lo ponéis aquí? Dejadlo acá. Después de María de las Mercedes. Sí, estábamos hablando de María de las Mercedes. Es cuando ganaste más dinero, Paquita, porque María de las Mercedes no tenía un duro, según te he entendido, ¿verdad? No, bueno, yo sí cobré un poquito. Te dio prestigio. Nos dio prestigio. Pero no dio todo lo, por ejemplo, que me han dado otras cosas. Pero bueno, aquello fue una lotería que ojalá, ojalá, le salieran muchas personas. Aunque yo creo que esas películas son de las películas que no vuelven a repetir, no sé por qué. Pero fue tan bonita, fue tan, yo qué sé, tan redonda. Esos actores, esas actrices, mi Vicente Barra de mi alma, Mercedes Vecino, ese director, bueno, ustedes saben... César Amadori. César Amadori. Lucía Prado. Lucía Prado. Bueno, que fíjate, si me pongo aquí ahora mismo a decirte todo el reparto, de las películas... Tomás Blanco. Tomás Blanco. Al Dabor. Marco Dabor. Marco Dabor. Que hacía Alcañice. No me acuerdo ya el papel, yo sé que se ha bajado en ellos. No se ha acordado de algo, de algo de lo que no se ha acordado. Así que, era Cano va del Castillo. Cano va del Castillo. Cano va del Castillo. Paca, después de tantas vivencias, de tantas experiencias, de tantísimos éxitos cosechados a lo largo de tu vida, ¿qué balancearía? ¿Cómo te ha tratado la vida? Pues la vida me ha tratado maravillosamente. Y el público, maravillosamente. Y yo creo que me tocó una lotería muy grande cuando mis padres me trajeron al mundo. De verdad que sí. Porque ya, mi madre, a mí me decían el otro día, ¿qué es lo que tiene Triana? Digo, Triana no tiene más. No tiene más arte que haber nacido en Triana. Yo tengo una fotografía de chiquitilla en la playa de San Lucas de Barrameda, con mi madre y mi padre, y veo allí una niña gitanilla, muy chiquitilla, con mucho negra, y ya me metieron un clave ahí puesto. Ahí está el arte, Triana. Una niña desnuda, allí puesta así, tomando el solito, con un clave ahí puesto. Ya de chica ya me pusieron el clave, y no me lo he quitado más. Ni me lo he quitado. Se veía, se veía venir que la niña venía para folclórica. Sí, 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 mi alma. Muchas cosas, muchas vivencias bonitas. Después pasé muchas cosas. Ya sabes tú, que las artistas, hay quien no pasa nada. Yo he pasado mucho, porque yo he tenido una familia que he querido mucho, me borqué mucho en ella. Yo tengo muy buenos amigos, mucha gente que quiero y que adoro. Don Marido. Don Marido. Ay, Don Marido. Que mucha gente dice, nunca se le ve con su marido. Don Marido, Guillermo. Porque es que Guillermo es un hombre raro, que a él no le gusta esta cosa, ¿no? Y además distinto. Yo date cuenta que con Juan Ordóñez yo me casé, que yo tenía veintitantos años, y él era torero, una dinastía grande de los Ordóñez, y entonces yo estaba metida ahí con ellos. Y era distinto, entonces se nos tenía que ver juntos en todos lados. Porque si nos queríamos, siempre se nos veíamos. ¿Comprendes? Si llegaba a una feria de Sevilla, íbamos a caballo los dos, cálculate que es veinte años de... y que es veinte años de moa, ¿me entiendes? Y ahora este ya es canario, y ya no, pues ya no. Ya a él le gusta más la tranquilidad, está en casa con la Lolita, se levanta... ¿Qué Lolita? Lolita es mi perrita. Porque murió ya la tuya, Debla murió. Mi Debla, la virgen gitana, mi niña, murió. Y entonces, cuando hace seis años, me trajo Guillermo a Lolita. A Lolita. A Lolita, mi Lolita que quita el sentido. De la virgen gitana, que tú aparecías allí contando las estrellas, decías... Una, dos... Yo perdona que vuelva a insistir y a retomar el tema. ¿Es esa película de la que veníamos hablando, Dónde va Alfonso XII, con la que Paca está más satisfecha cinematográficamente hablando? ¿O hay otros papeles que a lo mejor han tenido menos repercusión? Sí. Y que tú te hayas sentido más plena, ¿no?, en cuanto a tu actuación. Mira, ¿Dónde va Alfonso XII? Fue una película que me tiene plena, plena por lo que trabajé, por lo que luché, por lo que estudié. Tantas biografías, me estudié las biografías... Por el régimen que tuve que hacer. Porque yo ya tenía mi 17 y 18 años, aparecía en la película con 13 años. Y para mí fue una cosa, tampoco fue un papel que hicieran de una persona que no había existido. Era una infanta de España, una reina de España. Y acababa de hacer, débil a la virgen gitana, que hacía con un papelillo de una gitanilla sin puesta en una más. ¡Ay, qué pasa, pintó! ¡Ay, qué pasa! Ahora siéntate en un trono. Y la cosa más bonita que me dijo Donald en aquel tiempo en el ABC, hay que ver la película nada más, como esa niña se sienta en el trono. ¿Qué cosa más bonita? Una niña de Triana sentada en un trono de España. ¿Llegaste en un momento a vivirlo tan, tan a fondo que te sentiste la dueña del papel? Claro, sí, porque no había más remedio. Salía y yo no tenía más remedio, porque si yo me olvidaba, me comía una pringada y no me podía poner el otro día el vestido así. Así que no me podía olvidar nunca que estaba haciendo el romance de María de las Mercedes en cine, ¿comprendes? Y ese Parra, ese Vicente Parra que me llamaba y me decía, ¿qué vas a comer esta noche? Yo decía, hay una lechuguita y tú me decías, una lechuguita también. Un día nos caímos y nos dieron una copita de coñac a los dos, porque estaba allí el marqués de Lucas de Tena, sí. Estaba allí el marqués de Lucas de Tena y me dijeron, pero bueno, que no se saben ustedes ni el diálogo, el director. Digo, si no es el diálogo, el mareo que tenemos del hambre. Yo estaba con 42 kilos, señora, y ahora tengo 52. Sota, que te ponía de perfil, parecía que te había ido. Nada, parecía que me había ido. Hay unas anécdotas graciosísimas de ahí de esta película. Recuerdo que estaba haciendo, mi comadre Lola Flores, estaba haciendo ventas de Vargas en los mismos estudios. Y yo estaba maquillada, que me moría ese día. Y estaba maquillada de blanco, con los pelos así, con esto, las ojeras, todo. Y venía Rosario, su madre, que en paz descanse, y llega ella y me dice, ¡Ay, mamá, que tú tienes que llamar para Cacedilla, que esta niña se nos está muriendo, que esta niña está mumá, 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 mira, mira, si mira la de perfil! Yo con el camisón así, la cara a chupar, todo. ¡Qué miedo! Y llega el director y le dice, ¡Lolita, no me la vuelve usted loca! ¡Si es que va a ser la escena de la muerte! ¡Oh, por Dios! Por Dios lo que le entraría, ¿no? Tiene algo en el hígado, decía que tenía algo en el hígado. ¡Hombre! Paquita, pero tú cantas El revanso de la Gran Merced y mucha gente piensa que salió esta canción a raíz de la película, y no. No, 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 no. O sea, tú la has recreado, pero es una canción ya... Esta canción... Conchita Martínez, la madre de Manuel, la que la estrenó. La Rosa de Alba. Un espectáculo que se titulaba La Rosa de Alba. Y entonces Conchita Martínez cantaba esta canción. Y después la cogió Doña Concha Piqué, que la cantaba de locura, de maravilla. Yo se la vi a Doña Concha Piqué, a Conchita Martínez, ¿no? Y ya después vino la película, ¿De dónde vas, Alfonso XII? Yo la presentaba en América y la gente... Yo presentaba la película. Empezaron a pedirme, Cesario González, que era mi productor, me dijo, ¿por qué no la cantas después para que la gente te vea? Y entonces yo salía después cantando La Reina Mercedes. Y ya por allí, por la película, pues yo ya la canté a mi forma. Y se me quedó eso, pues, La Reina Mercedes, entre la película y la canción. Pero era de Doña Concha Piqué. La verdad es que hablar con este tipo de personajes siempre es instructivo, ¿no? Yo creo que son enciclopedias de la vida y que dejan por su propia boca un legado importante, ¿no? Nos enseñan, pues, una manera de vivir, una manera de sentir lo que fue una época en este país. Preciosa. Lo que fue una época histórica de este país. Preciosa. A lo que yo volvería a esa época. Yo no sé si volvería a la época o no. Lo que en Sidney usted vamos a pedir es que vuelva a cantarnos. Sí, ¿cómo no? Porque esto se llama Cántame. Pero vamos. Y yo venía a cantarte y a todo lo que tú me pidas, Lilarín. ¿Y qué nos va a cantar, corazón? ¿Qué? ¿Qué nos va a cantar? Pues, una cosa de... ¿Van de? No la he traído. ¿Quiere cantar un cachito desde aquí? A ver. A ver, maestro. ¿Sería usted capaz de darnos una notita? Una notita, ¿eh? Porque no está preparada. Una notita. Una galia cuidaba a Sevilla en el parque de los Bonpansiers. Ataviada de blanca mantilla, parecía una rosa de té. De Madrid, con chister y patilla, vino un real mozo y cortesano. Que a merced de sus las mejillas, pues son los niños primos hermanos. Y un idilio de amor empezó a sonreír, mientras cantan en tono menos. Por la orillita del Guadalquivir. María de las Mercedes, no te vayas de Sevilla. Que en ardo trocarse puede el color de tus mejillas. Que quieras o que no quieras, y aunque tú no dices nada. Se nota por tus ojeras, que estás muy enamorada. Rosita de Andalucía. Amor, te prendió en sus redes. Y puede ser que algún día... Amor, te cueste la vida... María de las Mercedes. Soy un poquito acatarnada. Pero me la ha pedido María, la cita y el hilarín. Muchas gracias, tesoro. Muchísimas gracias. Y bueno, lo que no... Sentada, ¿eh? Vamos. Y sentada. Sentada y resfriada. Un poco menos, más bonita. Un poco apetroneada. Si llega a cantar sin resfriar y de pie. Estoy muy resfriada, de verdad. Ella, patos igual de extremistas. O se queda compensando 40 kilos. 40, ¿eh? O viene... 40, ahora ya son 50. O viene con ese derroche de lo que siempre tiene y va a tener, que se llama arte. Muchas gracias, María. Arte. Bueno, pues... Arte Cargo. Arte Cargo. ¿De qué nos tiene que cantar otra vez? Vamos, ¿verdad? Porque ya no nos va a dejar... ¿A qué no nos debe de dejar con la cosita? Pues a nada. Oye, ya está entrando. ¿Usted la va a acompañar, señor? Con mucho gusto, señorita Del Monte. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Corazón mío. Nos vemos prontito. Y muchas gracias por haberte acordado de mí. ¿Qué traje más bonita llevas, nena? ¿Te gusta? Yo a ti también. Miguel Rueda. De Miguel Rueda. Yo a ti también. De Miguel Rueda. Miguel Rueda. Te quiero mucho. Yo a ti también, Luda. Bueno, que si sigue ahí, llamadme. Ole, por supuesto. Si sigue ahí, que me llame. Que estaré mejor donde voy, cantaré mejor la canción. Oye, oye, oye. Vamos a cantar allí. Venga, para allá. Que me canta una cosa de Solano. Me compreste una noche en primavera. Lo que tú quieras. Una noche de abrir Roja y Calina. Venga, cuida que hay un escalón aquí, enredadera. Bajo el negro farol de aquella esquina. Medite la blancura de tus sienes. Y yo te di la zar de misalina. Y navegamos juntos sin bandera. Por el mar de la rosa. Y de la espina. Y de la espina. Vamos ya. Paquita Rico. Venga. Me tropecé contigo en primavera, una noche de abril roja y calina. Y se volvió mi sangre enredadera. Bajo el negro farol de aquella esquina. Me diste la blancura de tu cera. Y yo te di la sal de misalina. Y navegamos juntos sin bandera. Por el mar de la rosa y de la espina. Y después a morir. A ser dos ríos. Siña del fueso oscuros y vacíos. Para la boca torpe de la gente. Pero ante Dios. Dos lunas. Dos espadas. Dos pinturas. Dos bocas en la fama. Y dos arco de amor de un mismo puente. Y después a morir. A ser dos ríos. Siña del fueso oscuros y vacíos. Para la boca torpe de la gente. Pero ante Dios. Dos lunas. Dos lunas. Dos espadas. Dos cinturas. Dos bocas enlazadas. Y dos arcos de amor. De un mismo puente. Dos cinturas. Dos cinturas. Dos cinturas. Muchas gracias señora. Muchas gracias. Muchas gracias y enhorabuena porque, bueno, llegar a estas alturas de la vida y seguir manteniendo fiel a un público es un mérito... Y con esta cara. ...grande. Y con esta cara. Y con esa cara. Bueno, ustedes no se muevan, volvemos ahora mismo. El tiempo de tres consejillos, dos retoques y ya estamos de vuelta. Hasta ahora. Gracias.